Barça-Madrid, guerra por Hazard Eden Hazard, jugador del Chelsea, es una de las piezas más codiciadas del mercado de traspasos. Barça y Madrid parecen que entrarán en una nueva pelea por hacerse con sus servicios. Se avecina una nueva guerra entre los dos buques insignia del fútbol español, europeo y mundial. Y es que parece que azulgranas y, merengues, tendrán una nueva confrontación en el mercado de fichajes de este verano. El motivo, ni más ni menos que Eden Hazard. El belga, actualmente del Chelsea, parece dispuesto a abandonar la entidad londinense en busca de un club que le asegure año tras año pelear por todo. Eso es algo que muy pocos clubes garantizan en el mundo y, entre este selecto grupo, se encuentran el Barcelona y el Real Madrid. Los blancos llevan siguiendo mucho tiempo a Hazard y los rumores sobre un posible fichaje del crack. De Bélgica por el club de Concha Espina se remontan a hace más de un año. El futbolista era muy del gusto de Zinedine Zidane, anterior técnico blanco, y siempre ha sido una debilidad personal del presidente, Florentino Pérez, que ahora ve cómo el Barça se entromete en su fichaje. Y es que el club catalán, según informa Sport en su portada, andaría también detrás del 10 de la selección belga para tratar de lograr su contratación. El medio catalán apunta a que el club azulgrana estaría dispuesto a realizar un esfuerzo en este mercado de verano para que Hazard se convierta en su fichaje estrella. Ahora, a sus 27 años, el jugador deberá elegir qué rumbo tomar en caso de salir, ya que lo único claro es que el Chelsea no estará muy por la labor de desprenderse de su estrella.